Si te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo, llevo tiempo intentándolo, mami estoy candidándolo, sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam, sabes que esa beba está buscando de mi bam bam, ven pruebas de mi boca para ver como te sabes, quiero, quiero, quiero ver cuanto amor a ti te cabe, yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje.